Acariciar la luz En forma de tu cuerpo quiero Besarte y tenerte como lo deseo Compartir contigo el sutil anhelo De que nos queremos Soy tuyo, tú de mí Que ayer nos conocimos No tiene importancia Sabía que vendrías Te esperaba con ansias Que es amor prohibido Esto que vivimos Prohibido era amarte Pero te amo ya Que se enloquecerá Si mañana te pierdo Por una realidad Que hoy no espero Que se enloquecerá Pero ahora deseo En tu cuerpo pagar Porque te quiero Lo demás que más da Si nos comprendemos Si juntos podremos Frente a un mundo Luchar De las cosas de ellos Somos aquellos Que tú ya tienes dueño Que sea lo que será Que sea lo que será Si mañana te pierdo Por una realidad Que hoy no espero Que se enloquecerá Que se enloquecerá Pero ahora deseo En tu cuerpo pagar Porque te quiero Porque te quiero Que se enloquecerá Que se enloquecerá Si mañana te pierdo Si mañana te pierdo Por una realidad Que hoy no espero Que se enloquecerá Pero ahora deseo En tu cuerpo pagar Porque te quiero Que se enloquecerá Y cada cuerda Tengas Que se enloquecerá Opeca La verdad Que se enloquecerá Pueba Que se enloquecerá Que se enloquecerá gemeinsam E